TN Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo, un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, bienvenidos a todas y a todos a este nuevo programa de Agenda Pública en este domingo. Hoy tenemos un invitado, dirigente social y político, el abogado Francisco Parragués. Él es secretario general del Partido Izquierda Ciudadana Más. Francisco, bienvenido a Agenda Pública. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, aprovechar a saludar a todas las personas que nos están viendo en sus casas y que, bueno, muy contento de estar acá nuevamente con ustedes y poder compartir la experiencia que nosotros estamos viviendo como partido y la que nos tocó vivir como ex izquierda ciudadana. A propósito de eso, Francisco, lo primero que nos interesa es conocer su visión de la política en este minuto. Puntualmente hemos sido también testigos de reproches que son mutuos entre la oposición y la derecha. ¿Cómo usted evalúa el escenario en este momento? Bueno, está bien complejo. Yo creo que hoy día está debutando un nuevo sistema electoral, un nuevo sistema electoral proporcional que posibilitó el ingreso de una nueva coalición importante en este país que es el Frente Amplio, con una cantidad relevante de diputados. Tenemos muchos diputados jóvenes, muchos senadores jóvenes. Se amplió la cantidad. Nosotros estábamos acostumbrados a 120 diputados. Por tanto, hoy día, este sistema posibilitó el ingreso de nueva gente con nuevas ideas, nuevos perfiles. Y efectivamente eso cambia los términos en los cuales nosotros estábamos acostumbrados a que se diera la discusión en este país. Entre dos bandos, lo que era la Alianza por Chile y la Antigua Concertación. Me parece positivo que así sea. Yo creo que están en un proceso de encajonamiento, digamos. Están tratando de adecuarse los tiempos. Yo creo que al gobierno que fuera, no solamente al gobierno de Piñera, le iba a ser muy difícil tratar con este nuevo parlamento. Con una bancada de Frente Amplio muy grande y muy dispersa, muy disímil unos de otros. Usted sabe que ahí hay muchos movimientos, hay muchos partidos. Y era muy complejo. Yo espero que esto cambie en el futuro, que ya los grandes partidos, los bloques, empiecen a tomarse un poco en serio esto y empecemos a trabajar y efectivamente a sacar leyes que beneficien a cada uno de los chilenos, que es lo que nos importa todo. Ahora, se suele decir en el país, para entrar en materia y en la arena política, que hoy día estamos viviendo un espacio político con la existencia de al menos tres oposiciones o tres fuerzas de oposición. La primera es lo que queda de la nueva mayoría, con bastantes parlamentarios, alcaldes. Esta fuerza emergente, que es el Frente Amplio, que tú mencionabas allá, y una parte de la democracia cristiana, que no se siente muy cómoda hoy día en la nueva mayoría, compartiendo oposición con el Partido Comunista, una parte del Partido Radical y algunos otros sectores. ¿Cómo visualizan ustedes esta nueva distribución de la oposición? ¿Se siente en oposición como izquierda ciudadana más? Y si se siente en oposición, ¿con quiénes se sienten más cercanos de estas tres oposiciones que hoy día o qué te mencionó? Bueno, efectivamente, cuando uno lo mira desde afuera, nosotros, en mi caso particular, nosotros como izquierda ciudadana tuvimos la ocasión de estar hace un par de meses atrás en el Foro Sao Paulo y compartíamos la visión de algunos partidos de países extranjeros y nos decían, mira, presentable lo que pasa en Chile. Hay cerca de 30 movimientos, tienen mayoría electoral, mayoría parlamentaria y no tienen el gobierno. Efectivamente, el gran problema que ha tenido la centro izquierda en este país, precisamente, es su desunión. Yo creo que efectivamente, como tú bien señalas, existen varios grupos. Hoy día no ha costado sentarnos todos a la mesa. Nosotros como izquierda ciudadana más estamos participando, estamos abiertos, no tenemos veto con nadie. Yo creo que es un elemento central perfecto de sentarse a conversar y tratar de llegar a acuerdos. Y en ese sentido, nosotros hemos conversado tanto con la gente del Partido Comunista, con la gente del Frente Amplio, incluso con los antiguos socios o aliados nuestros en la nueva mayoría. Nosotros éramos parte de la nueva mayoría, fuimos parte del gobierno de la Presidenta Bachelet y éramos parte del Comité Político también. En ese sentido, también para que le expliquemos un poco a la ciudadanía, a nuestros televidentes, ¿en qué está puntualmente la izquierda ciudadana y el MAS? ¿En qué están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, nosotros estamos hoy día terminando nuestros trámites administrativos para hacer que cerrar lo que es nuestro proceso de fusión, para que la gente que está en sus casas no entienda. La ley exige que los partidos, para que puedan mantener su legalidad, deben sacar a lo menos tres diputados o un 5% de una votación a nivel nacional, cuestión que ninguno de los dos partidos obtuvo en la pasada elección parlamentaria. Y esto nos plantea dos alternativas. O tres, nos disolvemos, nos fusionamos o nos reincribimos. Y la opción que tomamos nosotros fue fusionarnos precisamente con el partido más con quien teníamos una afinidad, nosotros ya habíamos trabajado juntos dentro de la nueva mayoría y conocíamos su dirigente. Y fruto de eso es que hoy día nace este partido, al cual estamos dando una orgánica. Salió hace un mes atrás la resolución que autorizaba el proceso de fusión. Y bueno, hoy día estamos trabajando co a co, integrando los equipos en regiones, conociéndonos y estructurando lo que viene para el efecto del próximo año, dos años más, que es la elección municipal y parlamentaria siguiente. Ahora, estamos en un tiempo septiembre, que siempre en Chile, aparte de las fiestas, es un tiempo de discusión en torno a la memoria. Lo hemos tratado en el programa un par de semanas antes, pero también ahora se viene pronto el 5 de octubre, que es la victoria del no, que es la vuelta a la democracia, la derrota electoral de la dictadura. Yo lo conversamos un poquito, entiendo que tú eres muy joven, no alcanzaste a votar en el no, pero ¿qué imagen tienes tú personalmente como dirigente político respecto de lo que va a suceder ahora con los 30 años de la elección, del plebiscito del sí y el no? Bueno, yo creo que es una fecha histórica para todos los chilenos, más allá de izquierda o derecha, yo creo que nadie hoy día pone en tela de juicio lo relevante que fue el plebiscito del año 88. Yo, en lo particular, tenía nueve años cuando se materializó la elección. Y tenía siete. Y teníamos compañeros de jardín. Y tenía muchos menos. Yo provengo de una familia, además, política, cercana a la democracia cristiana. Mi padre fue dirigente del comando comunal del no en la región de O'Higgins, en la comuna de Mayo, así que, bueno, muy cercano, una fecha emblemática que permitió hoy día recuperar la democracia para nuestro país. Y ojalá que algún día podamos reconciliarnos, efectivamente. Yo creo que es el gran tema que hoy día tenemos. Y para eso, bueno, tenemos que avanzar en verdad, justicia y perdón, que yo creo que es muy relevante. ¿De qué manera se puede, a su juicio, tratar de unirse a los diferentes sectores políticos, ¿cierto? Y no mantener esta rencilla permanente que vemos casi todos los días en los medios de comunicación en general. ¿Cómo se logra? Porque, claro, usted en algún minuto hablaba de la desunión de los partidos. Que eso es un diagnóstico, que todos lo sabemos. Pero ¿cómo efectivamente eso se puede revertir? ¿Cómo hacemos que eso cambie? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que construir como oposición, partidos de oposición. Partidos no de gobierno, por así llamarlo. Porque aquí esta es una invitación abierta para todos, digamos. No solamente hay partidos que están en la centro izquierda, sino que también hay partidos que tal vez se identifican más con la centro derecha, que hoy día están un poco también marginados de lo que es el gobierno del presidente Piñera. Me refiero a Andrés Velasco, piensa en liderazgos como el de Lili Pérez, por ejemplo, que además han recibido vetos, pero espantosos. Yo en el caso de ellos estaría claramente fuera y en una oposición permanente. Pero efectivamente nosotros tenemos que abrirnos. Yo creo que tenemos que construir. Yo creo que en esta oposición, en el nuevo Chile que nosotros tenemos que construir, tenemos que sentar unas bases programáticas, bases que nos permitan poder construir y ofrecer algo nuevo a la ciudadanía, que yo creo que eso es lo que espera. Y aquí cabe tanto gente que está cercana a la centro derecha, como gente del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y nosotros en eso no nos preocupamos. ¿Ustedes como izquierda ciudadana, más se sienten parte de alguna coalición? ¿Se sienten más cercano con alguna? Mire, nosotros fuimos parte de la nueva mayoría. Y fuimos parte de la nueva mayoría dos, que recuerden que nosotros terminamos aislados en una lista parlamentaria en conjunto con la democracia cristiana. Es más, nuestra participación en el pacto con la democracia cristiana permitió que la democracia cristiana no le fuera tan mal como le fue, digamos. Porque eso le permitió a ellos poder incorporar independientes a su lista parlamentaria. Y nosotros poder llevar, de hecho, en mi caso particular, yo también fui candidato diputado en el Distrito 15, en la región de O'Higgins, y en el Distrito 8 también tuvimos una carta importante que era el exministro de Bienes Nacional de Víctor Osorio. Pero desgraciadamente yo creo que desde ahí ya veníamos arrastrando un poco la división y la falta de generosidad también por parte de los partidos grandes. Francisco, hablábamos antes de, fuera de cámara, digamos, antes de comenzar el programa, respecto de la gestión en general de la expresidenta Michelle Bachelet y el rol que en ese sentido también jugaron los distintos partidos en ese minuto que eran oficialistas, ¿cierto? Eran los partidos de gobierno. ¿Cuánto afectó todo lo que ocurrió finalmente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet para que se generara este clima? Pues yo creo que el gobierno tiene gran parte de la responsabilidad de esto. Mire, nosotros, yo siendo una persona muy respetuosa y teniéndole un tremendo cariño a la presidenta Bachelet, reconociendo su liderazgo, el tremendo empeño que le ha puesto, la generosidad con la que haya actuado con este país, pero yo creo que efectivamente la presidenta Bachelet tiene un tema que la complica, que es precisamente el bacheletismo, que es todo este grupo de gente que circula en torno a ella y que efectivamente le hizo mucho daño al gobierno y a la coalición. Uno no puede pretender ser presidente de la república si no gobierna con los partidos políticos. Y cuando efectivamente aquí hay asesores, hay gente, hay jefes de gabinete, hay subsecretarios que tienen más poder que los partidos políticos donde la presidenta tampoco tiene una relación fluida con los partidos, yo creo que es muy difícil que nosotros podamos trabajar en democracia. Y eso efectivamente yo creo que es un tema que, no sé si es loda, pero sí que mancha un poco lo que fue la gestión de la presidenta Bachelet, que desde el punto de vista personal yo le digo, nosotros tenemos un profundo respeto, un profundo agradecimiento, porque además ella nos permitió ser parte de este gobierno, del gobierno de ella, que nosotros nos incorporamos a través del Ministerio de Bienes Nacionales con Víctor Rosario. Volvamos un poco a América Latina, tú nos comentabas que participaste del Foro Sao Pablo, bueno el Foro Sao Pablo es una estructura, una organización de partidos políticos de izquierda y movimientos en América Latina, más de 100 dicen que ha tenido algunos éxitos, porque ha tenido varios gobiernos que sus presidentes o presidentas están afiliados a un partido que pertenece al Foro Sao Pablo, digo hasta donde entiendo, fue convocado por el Partido de los Trabajadores brasileño. ¿Cómo ven la región? ¿Cómo ven ustedes, como izquierda ciudadana más, después de haber participado tú en el foro, cómo se ve en América Latina? ¿Qué nos puedes contar un poco de lo que hablaban el resto de los partidos? ¿No decías que nos miraban a Chile con una suerte de incredulidad? Sí, bueno, cuesta entenderlo, digamos, siendo mayoría, la votación de centro-izquierda en este país, teniendo mayoría parlamentaria, con gente que se dice sí mismo de centro-izquierda, me refiero al Frente Amplio, la gente de la nueva mayoría y no podamos ser gobierno. Eso resulta un poco incomprensible. Ahora, efectivamente la región está un poco movida, digamos, por la situación que se está dando, por el tema económico, tenemos algunas situaciones complejas, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Brasil ahora con la situación de Lula. El caso de Argentina. El caso de Argentina. Pero yo creo que también hay mucha esperanza respecto a cómo podamos actuar, sobre todo en los partidos de izquierda. Yo creo que el triunfo de AMLO, de López Obrador en México, yo creo que fue revitalizante y da mucha esperanza para lo que son los procesos de izquierda que podamos llevar adelante acá en este continente. ¿Se han ido fortaleciendo o más bien debilitando los movimientos de izquierda a nivel mundial? Yo creo que se han tenido que reformular para seguir sobreviviendo. Yo creo que lo he hecho muy bien. Yo creo que un poco lo que decía Fidela, yo creo que hoy día más que el tema de cómo le pongas todo el movimiento, sea cristianismo, sea ciudadano, sea comunismo, marxismo, yo creo que hoy día lo que importa es trabajar, digamos, por los ciudadanos con una propuesta clara, coherente, con honestidad, transparencia y que eso yo creo que ha sido el modelo. A nosotros nos motiva mucho el modelo ecuatoriano impulsado en ese país y yo creo que, bueno, estamos trabajando en eso también junto al MAS para efecto de poder concitar apoyo y poder plasmar nuestra propuesta y levantarla a nivel internacional. Ustedes han discutido como partido quizá uno de los mayores dificultades, errores que estaría viviendo la izquierda, sobre todo cuando asume gobiernos en América Latina, que es el tema de la corrupción, que en Chile no ha dejado tampoco de lado a algunos sectores, que ha pegado directamente en la mirada que la ciudadanía pueda tener y las ganas que pueden tener de participar en partidos políticos. Ustedes, ¿cómo analizan y cómo enfrentan las dificultades de la corrupción dentro de la función pública? Bueno, nosotros la condenamos abiertamente, lo que sí le doy a partir señalando es que la corrupción no es solo patrimonio de la izquierda, sino que también lo hemos visto en el gobierno de la derecha. Bastante transversal ahora, digamos. En este país, recuerda usted lo que fue la ley de pesca con Pablo Longueira, todo lo que hemos sabido ahora hace poco, el tema de utilización de información privilegiada, el presidente Piñera en la compra de las acciones de LAN. Ahora, yo creo que este es un tema transversal, que nos debe unir a todos los países, a todos los gobiernos y a todas las coaliciones para el efecto de luchar y condenarlo dramáticamente. En Chile, efectivamente, tenemos que endurecer las penas. Las condenas que hemos visto en materia de financiamiento ilegal de la política, etc., han sido irrisorias y eso es lo que un poco reclama la ciudadanía. Con cursos de ética. O sea, aquí da lo mismo que usted se robe, que compre a toda la política chilena, a todo el Congreso, como lo hizo Soquimichi, y al final termine sancionado con dos o tres meses de clases de ética en un centro especializado. Entonces, no me parece que sea coherente con lo que está pidiendo la ciudadanía, con lo que nosotros debiésemos actuar como país y con la seriedad que merece, digamos, un país como Chile. Mira, algunos especialistas o columnistas, comentaristas, opinólogos de la política, hablan que por el financiamiento estatal de la política, por el financiamiento público, lo que ha sucedido en algunos momentos en Chile o en otros países en América Latina y entiendo que en Europa similar, es el surgimiento de ciertos partidos que podríamos, para hacer la traducción en Chile, podríamos llamarle partidos pymes, que son partidos pequeños, que se organizan para capturar un voto disidente, un voto descontento, que ese voto en Chile se transforma en, básicamente, del orden de unos, para ponerlo así en metálico, unos mil pesos por voto obtenido y que con esa, y que teniendo un buen candidato, por ejemplo, presidencial, que logra capturar 20.000 votos o 60.000 o 100.000, bueno, y ahí para arriba, se logra retornar a la caja partidaria una buena cantidad de recursos y esos recursos se vuelven a distribuir como campaña y hacen crecer a los partidos. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que esto está sucediendo en Chile? ¿Ustedes lo visualizan? ¿Lo ven como un riesgo, como un temor? ¿O lo podrían ver como algo legítimo de hacer? No nos ha tocado el caso. Yo creo que en Chile, afortunadamente, no hemos tenido situaciones como esa. Yo creo que los partidos que han surgido, que se han construido a partir de esto, que han recibido financiamiento electoral, han competido en las elecciones y son muy apegados y muy responsables. Yo creo que en eso también hay que hacer un reconocimiento a quienes hoy día están dirigiendo los partidos políticos en Chile, a pesar de partidos pequeños. Entiendo que la última información que da el CERVEL es que ya llevamos como 35 partidos. No sea futuro. Efectivamente es una situación que puede darse y para eso tenemos que regular el tema. Yo creo que efectivamente un sistema proporcional de elección parlamentaria con un multipartidismo, con 40, 50 partidos, efectivamente genera una dispersión electoral enorme y también afecta lo que es la legitimidad de nuestros parlamentarios. Usted comprenderá que un parlamentario, como estábamos acostumbrados a elegirlo, con 45.000 votos, versus un parlamentario que sale con 5.000 votos, producto del sistema proporcional que hoy día nos rige, efectivamente hace que pierda legitimidad también ciudadana y que tenga menos fuerza a su voz para afecto a representar los intereses de los mismos representados. Francisco, como izquierda ciudadana y más, ¿de qué manera evaluarían, o de qué manera evalúan, mejor dicho, estos meses de gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿Es un poco lo que ustedes esperaban? ¿Se han cometido alguna anomalía? ¿Hemos tenido cambios ciertos abruptos de ministros? ¿Cómo ustedes analizan lo que está pasando? Mire, la verdad, nosotros no esperábamos menos del gobierno del presidente Piñera, esperábamos más, digamos, en términos de que se generaran estas situaciones de conflictos de intereses, que es un poco lo que nos tenía acostumbrados. Esperábamos que hubiera sido una campaña mucho más dura, desde el punto de vista legislativo, para el efecto de incorporar rápidamente una reforma tributaria, nosotros la esperábamos, sabíamos que ellos estaban dificultados con el tema de la reforma tributaria que había impulsado la presidenta Bachelet, sabíamos que no les gustaba el tema educacional y que iban a tratar de meter mano en esto, sabíamos que no les gustaba el tema del aborto y que, bueno, de hecho, lo incorporamos. Para nosotros no ha sido ninguna sorpresa, digamos, o sea, nosotros no nos sorprendemos, yo creo que la dificultad hacia el hecho de no tener mayoría en el Congreso. Pero, bueno, esperamos que por lo menos se han allanado este tiempo a conversar, digamos, con los distintos actores. El problema también, yo creo que el gran problema que tenemos es nuestro, digamos, como oposición, que no somos capaces tampoco de enarbolar una posición única, ordenada, y, bueno, y vemos situaciones como la que... ¿Quién debería ser el responsable? Interesaría quedarme en ese tema de la dispersión de la oposición hoy día. ¿Quién debería ser el responsable mayor o los responsables de hacer una convocatoria para tener una oposición única? Bueno, los partidos políticos, mire, yo formé parte durante dos años del comité político, del gobierno de la presidenta de Chile. Y esto se lo digo con conocimiento causa. Entonces nosotros llegamos al comité político y al final del día, bueno, conversamos con el gobierno respecto a la estrategia legislativa que se ocupara, a proyectos que se debían aprobar, y efectivamente llegamos a la situación de que se conversaba con los presidentes de partidos y al final había partidos que no votaban nadie de sus parlamentarios por lo que ha comprometido al presidente de partidos. Entonces, efectivamente, los que han perdido mucho poder, y en eso son efectivamente los partidos políticos, si quienes son los llamados a ordenar esto son los partidos políticos, para eso están los dirigentes políticos. ¿Tú estás de acuerdo con las órdenes de partidos? No estoy de acuerdo con los órdenes de partidos, pero sí estoy de acuerdo con que efectivamente tiene que haber un consenso mínimo. Aquí, y los presidentes de partidos tienen que tener también los pantalones y el coraje perfecto de cerrarle las... Mire, la única posibilidad que tiene usted de ordenar a un parlamentario es no inscribiéndolo como candidato a la reelección. Pero eso es después que ya... Pero al final nadie... Ya la ha hecho toda. Y nadie, pero es que nadie es capaz de hacerlo, y al final, mire, aquí los parlamentarios hacen lo que quieren porque al final nadie los castiga, si al final terminan siendo igual candidatos por su partido, el presidente de partidos no hace nada porque al final pierde el apoyo electoral interno, y lo negocian, pero al final del día nadie le pone el cascadero al gato. ¿En la hora oposición usted ve algún líder dentro de lo que es la nueva mayoría y de los otros partidos? ¿Con lideresas? ¿Con movimientos? ¿Con lideresas? Hay muchos, siempre el liderazgo de la presidenta Bachelet está ahí presente, como le digo, yo creo que... ¿Y aparte de ella no hay nadie más? Claro, hay que buscarlo, hay algunos parlamentarios, yo creo que tenemos que conversarlo, nosotros estamos construyendo también algunos liderazgos, que yo creo que debemos mostrar más, digamos, yo creo que debemos... Pero aquí lo clave, más que los nombres, es elaborar una propuesta programática. ¿Qué debiera contener esa propuesta programática según la izquierda ciudadana? Bueno, los grandes cambios que le hemos comprometido siempre a Chile, el tema de la AFP, el tema de la mejora del sistema de ISAPRE, etc. O sea, yo creo que salud, educación, que han sido los grandes temas que nos han cruzado, la nacionalización de los recursos naturales, el tema del agua, estamos viendo lo que está sucediendo con las demandas regionales, yo creo que también tiene que haber una redistribución también, una forma de plantearnos cómo vamos a ver el desarrollo de las regiones. Hoy día, mire, estamos a dos años de la elección de los próximos gobernadores regionales. Hasta el día de hoy nadie discute cuáles van a ser las atribuciones y las funciones que van a tener. Yo fui consejero regional. Eso le iba a decir, usted fue consejero regional por Rancagua. Por Rancagua. ¿Cuál era el principal problema que usted encontró cuando fue consejero regional? Porque muchas veces, claro, se dice que Santiago no es Chile, pero en la práctica funciona como si... Sí, efectivamente. Santiago fuera Chile se deja al margen a las regiones. El centralismo tiene mil cabezas, no solo del nivel central de Santiago a las regiones, sino también de las capitales regionales al resto de las comunas. A mí me tocó en una región más rural, pero efectivamente, mire, si usted piensa, lo que le tocaba al consejo regional administrar era el 40.000, 45.000 millones que no representa más del 7 u 8% de las platas que se distribuyen en la región. Y de eso quien tenía la iniciativa exclusiva para generar proyectos de inversión era el intendente. Por tanto, además, elegimos consejeros regionales, un cuerpo colegiado que además no tiene atribución ni facultad alguna, salvo levantar la mano. Y en caso de que exista oposición o choque, el intendente tiene la facultad de insistir y al final terminar aprobando su proyecto. Entonces, es muy complejo. Si nosotros llevamos a la calle, hacemos una elección en tremendas zonas geográficas que son las circunscripciones provinciales que les toca representar a los consejeros regionales, pero no les damos atribuciones, no les damos facultades, es muy difícil que puedan desarrollar la pega. Ahora, yo no sé cuál va a ser la realidad a día de estos gobernadores regionales que estamos eligiendo, porque van a tener que representar a toda la región. Van a ser más importantes en términos electorales que un senador o un diputado, porque usted comprendería que aquí iban a empezar los celos. Pienso solamente en el gobernador regional de la región metropolitana. O sea, el que sea electo gobernador va a ser no con menos de dos millones de votos. Entonces, eso ya les va a generar un ruido a los parlamentarios, a los senadores, y eso, si usted lo replica en la región. En gane, vamos a pensar que ya está listo para ser presidente. Pero por cierto, por cierto, absolutamente. En gane, la mejor. Pero sin atribuciones, entonces, eso va a ser el problema, que todavía no está regulado. Como izquierda ciudadana y con tu experiencia política, ¿qué te parecen algunas de las propuestas que circulan en el debate hoy día, aparte de toda la discusión política tradicional, pero algunos sectores plantean avances en democracia directa? Por ejemplo, iniciativa popular de ley. Por ejemplo, presupuestos participativos con decisiones locales o provinciales. Por ejemplo, referéndum respecto a temas claves. ¿Ustedes, como izquierda ciudadana más, respaldan esa iniciativa? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, si usted me apura, y lo que conversábamos en off con Deysi, nosotros éramos partidarios de un sistema uniluminal para elegir los parlamentarios. No nos gusta el sistema proporcional. Yo creo que en democracia tiene que ganar el que saque más votos. Es impresentable este sistema donde tengamos por arrastre diputados con 4.000, 5.000 votos y que sean electos únicamente en función de la sumatoria de votos de una lista. Si usted me plantea, y lo que conversábamos también, yo era partidario de, y que éramos partidarios como izquierda ciudadana, nosotros formulamos en su minuto una propuesta para tener distritos mucho más chicos, para el efecto de generar una relación entre el parlamentario y los ciudadanos que les toca representar y elegir un diputado por distrito. Este país perfectamente daba para que nosotros eligiéramos 140 distritos más acotados y donde los electos fueran únicamente los que tenían la primera mayoría. Entonces, claro, efectivamente eso choca con los intereses de los partidos. Y en eso, pero todo lo que sea más democracia, lo que permita que los ciudadanos se involucren, es más, incluso la posibilidad de que los propios ciudadanos pudieran revocar el mandato de sus autoridades. Decir, oiga, ¿cuánto usted cree que era muy grato para la gente? Y que hay que tener un senador como Jaime Orpiz, por ejemplo. Y me decía, oye, y lo tengo que, además, pierdo la posibilidad de tener representación en el Senado, porque lo tuve en los últimos cinco años formalizado, con la imposibilidad de que pudiera votar y sin poder sacarlo, era. Queremos contarle a los televidentes que todas las entrevistas de agenda pública, conversaciones de actualidad, lo pueden ver en el diario digital www.elminuto.cl, que es el primer diario social de América Latina y que tiene una gran cantidad de expertos que analizan la política nacional e internacional. Bueno, ahí tenemos la imagen de elminuto.cl, está este par de feos ahí, muy animosos, pero muy feos. Le queremos agradecer a Francisco Parragué, secretario general del Partido Izquierda Ciudadana Más, abogado, por haber participado en la agenda pública. Francisco, muchas gracias, no sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias, a total disposición de ustedes, para lo que ustedes necesiten, y bueno, vamos a estar viniendo, ojalá nos inviten más seguido, perfecto, ir actualizando y informándole también lo que está pasando con nuestro partido y con esta oposición que hoy día nos toca representar. Bueno, tendremos tiempo de volver a conversar, nosotros vamos a hacer una pausa, nos vamos a unos pequeños comerciales y regresamos con otro interesante entrevistado, en la agenda pública, espacios de conversación.